A continuación, las noticias en español. Muy buenas tardes, soy Cristina. Soy Yurina. Gai Kukushi no Tameno Murio Seikatsu Odan Kaibo Kaisai Shimasu. Asesoramiento legal gratuito para los extranjeros. Para los extranjeros, residentes extranjeros y japoneses que estén relacionados con extranjeros, se llevará a cabo la consulta de asesoría legal, consulta sobre derechos humanos, los procedimientos de inmigración, la adquisición de la condición de residencia, sobre la renovación del periodo, pueden realizar sus consultas con el abogado y escribano administrativo. La fecha será el domingo 23 de febrero del 2014, a las 12 hasta las 3 de la tarde. El local en la oficina principal de Same, Aoiiku, Ootemachi, 416, CCC, en el tercer piso. El costo es gratuito. Habrá intérpretes en español, portugués, inglés, tagalo y chino. La inscripción puede pedir su consulta previamente por teléfono o acercarse directamente al local. Para más información, llame a Same Shizuoka Shi Kokusai Kouryu Kyoukai, Asociación del Intercambio Multicultural de la Ciudad de Shizuoka, sucursal de Shimizu, al teléfono 054-354-2009. El síndrome de Kras es una enfermedad que se produce a las personas que en alguna parte del cuerpo ha sido aplastado por objetos pesados durante un tiempo largo, especialmente aquellas que quedaron atrapados de pies o manos usualmente en los terremotos. Una parte del cuerpo al quedar atrapado dejado debajo del objeto pesado, La sangre ya no fluye y ahí entonces las producirá la muerte de las células y estas toxinas se detenerán del corazón, obstruirá la función de los riñones y no se podrá miccionar. En el gran terremoto de Hanshin-Awaji, cerca de 400 personas sufrieron el síndrome de Kras. Dentro de ellas, 50 fallecieron. El síndrome de Kras es difícil de diagnosticar. Las personas rescatadas que tengan los siguientes síntomas pueden estar afectadas. Es necesario que reciban lo más pronto posible el tratamiento adecuado. 1. Fueron rescatadas después de dos olas o más. 2. No sintieron nada en la parte aplastada. 3. La orina fue de color marrón, oscuro o color café. Si encontrala a una persona atrapada, 1. Dele bastante líquidos. 2. Atar fuertemente con una toalla bastante ancha. 3. Cuando lo saquen, verificar primero que siente antes de moverlo. 4. Lo posible trasladarlo al hospital y no al centro de emergencias. 5. Informe al hospital. Estuvo atrapado y la ola en que fue rescatado. Muchas gracias. Muchas gracias.